Leando su ejercicio hasta el último momento, aprovechamos para decir que la nota de Irene Guisasola de D1 creo que ha sido subidita, he revisado el vídeo y por lo tanto la gimnasta merecía más nota de D1, completando una nota de 4-4. Luego os diré exactamente cuáles han sido las décimas que han subido a la nota de Irene Guisasola y tenemos en la pista Rosalía Callizares. Solo quiero que te vayas, solo quiero que se cambie, solo quiero que me vayas, solo quiero que me vayas. Suéltame las manos, no soy más que un niño, con los pies estoy.